Música, baile y excelentes actores dan vida al musical Fiebre de Sábado por la Noche que se está presentando hasta el 12 de noviembre en el Teatro Municipal de las Condes. Este espectáculo se presenta por primera vez en Chile con un elenco de 15 actores y 15 bailarines y una banda en vivo que revivirá los clásicos éxitos de los Bee Gees. Al igual que la célebre película protagonizada por John Travolta, Fiebre de Sábado por la Noche se centra en Antonio Manero, un joven neoyorquino, ítalo-estadounidense, que tiene un trabajo que no le satisface, pero los sábados en la noche demuestra sus extraordinarias habilidades para el baile. Para mayores informaciones sobre horarios y valor de las entradas, visita la página web www.tmlascondes.cl No te pierdas este gran espectáculo. ¡As criba, as criba, as criba, as bajs! ¡Anís, herself, as vous devez salir! ¡V